México, el aspirante a la candidatura presidencial por la coalición Todos por México, José Antonio Mid Curibreña, pidió a su contrincante de la alianza PAN-PRDMC, Ricardo Anaya, que no sea, rajón, y que asuma sus responsabilidades. En entrevista a medios, luego de un desayuno con industriales, Mid dijo a Anaya que, así no se haga política, esto luego de que el panista acusó al presidente Enrique Peña Nieto de meter las manos en el proceso electoral. José Antonio Mid Curibreña, foto, cortesía si tomó malas decisiones que las asuma, como se dice de manera ordinaria, que no sea, rajón. El aspirante presidencial por la coalición PRI-PVEM-PANAL, también exigió a Anaya que saque las manos de sus propiedades inmobiliarias, pues afirmó que el panista tomó malas decisiones y se enriqueció de manera irregular. No le puede echar la culpa de eso a nadie, porque nadie lo obligó a vivir por arriba de los medios, a vender su patrimonio, ni adquirir un patrimonio por encima de lo que ha generado de sus ingresos, expresó. Destacó que la Procuraduría General de la República, PGR, trate de quien se trate, cuando tenga evidencia de un ilícito, tiene que actuar. Así como el Instituto Nacional Electoral, INE, debe revisar los documentos de Ricardo Anaya, a mi juicio la PGR tiene que hacer su chamba, tiene que hacer su trabajo. En donde veamos que un servidor público robó, hay que actuar, cuando veamos que un servidor público vive por arriba de sus ingresos, se debe actuar, expresó. Ricardo Anaya definió que cada quien toma sus propias decisiones. Uno, Ricardo Anaya, vivir como magnate y el otro, Andrés Manuel López Obrador, como un fantasma fiscal, dos candidatos que viven sin poder explicar cómo lo hacen. Se puede vivir como magnate siendo servidor público, no, se puede vivir como fantasma aspirando a la presidencia, no, se puede vivir dentro de lo que permite nuestro patrimonio e ingreso, sí, aseveró, Andrés Manuel López Obrador. Foto, el debate mid calificó, entonces, como fantasma fiscal a López Obrador, ya que es un político que en 15 años nos dice que se maneja en efectivo, que no tiene cuentas, que no tiene historial, que no tiene manera de acreditar y no tiene materialidad. Sobre la carta que enviaron intelectuales al presidente Enrique Peña Nieto por el caso Anaya, mid estuvo de acuerdo con que si hay datos que acrediten ilegalidad en las cuentas, pues que se proceda. Esta nota incluye información de El Universal en esta nota, rumbo a 2018 elecciones José Antonio Mid Ricardo Anaya.